El cafecito de hoy nos va a enseñar a liderar. ¿Cuántas veces has dicho, ojo, ya me gustaría a mí poder ser tan líder como el otro? Y ese liderazgo creo que no es el que nos importa, sino que nos interesa el liderazgo que tú mismo generas contigo. Porque hay muchos tipos de liderazgo, pero los de los demás no te van a apostar. Y la presentadora que traigo hoy a la que te voy a presentar, va a dar un liderazgo como ella lo hace. Apuntaremos cositas que nos pueden interesar para que nosotros lo gestionemos. Es murciana, es empresaria, madre de dos hijos, teleco, tiene varias empresas, bueno, muchas cosas que nos va a poder conseguir contar, pero sobre todo nos va a contar su esencia, porque no se puede liderar si no ves tu esencia. Os presento a Eva Pietro. Muy buenas, Eva. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es eso del liderazgo? Porque claro, parece que es una palabra tan manida que todo el mundo parece que lleva un líder dentro de él, ¿no? Y entonces es, no, yo quiero liderar, yo quiero liderar. Luego no sé si todo el mundo lo hace, pero ¿qué es el liderazgo para ti? Para mí es dar ejemplo con tu forma de actuar, de tal forma que inspires y que motives a la gente que tienes a tu alrededor. Yo creo que se trata de alinear tus valores con tu forma de actuar y de tal forma que pues que la gente que está contigo pues te siga y vaya por donde tú vayas dirigiendo. Cuando inspiramos no podemos cometer, no sé si va a decir el error o que podamos pautar en la línea de que alguien luego nos diga, ya, pero es que me inspiraste tanto que yo di el paso y me he dado la hostia. Uf, pues a ver, yo creo que en mi caso yo intento ser auténtica, ser coherente con mis valores, la honestidad, la cercanía, la empatía, el trabajo duro. Y yo creo que son valores que, bueno, que pueden inspirar, pero que esa inspiración te lleve a un error. Bueno, todos cometemos errores, somos humanos, pero vamos, no creo en la inspiración que te lleve a actuar mal. Te puede dar la causística de que los astros se alineen y cometas un error, pero yo creo que la inspiración es buena y te anima pues a motivarte y a encontrar ilusión a cada día para hacer lo que tengas que hacer. ¿Naces con ilusión y todos los días motivada o tú también tienes líderes que ayudan para poder hacer un paso? Yo me motivo de la gente que tengo a mi alrededor y no tienen que ser jefes, sino pues compañeros o compañeras, gente muy potente. Yo soy como una esponja, voy cogiendo lo bueno de la gente que tengo a mi alrededor y eso a mí me ayuda pues a ver lo bueno de los demás y aprender de ello. No tiene que ser un jefe, yo creo que todos tenemos un líder dentro. Hay gente que lo descubre pronto o gente que no lo descubre o que se acomoda y dice, ¿para qué? Pero yo creo que todos tenemos un líder dentro y todos inspiramos a los demás. Somos buenos en algo y somos inspiración para el resto. ¿Cómo puede llegar a suceder que habrá gente que a lo mejor tú te sientas inspirada porque son propios compañeros y que están a tu alrededor y ellos mismos ni siquiera reconozcan esa inspiración que están provocando en ti? ¿Qué haces ante esos momentos, ante las situaciones? Pues eso lo vivimos todos y bueno te puedo decir que yo en primera persona a veces no te das cuenta de la repercusión que puedes llegar a tener en los demás y yo creo que el feedback y el hablar y el alabar el buen trabajo pues hay que hacerlo, no a diario porque ya es, o sea, hay que reconocer el buen trabajo y reconocer las cosas buenas que hace la gente y cómo lo hace. Yo creo que con la edad también vas aprendiendo a perder esa timidez a decir lo que sientes y yo soy más sincera cuando alguien hace algo bueno por mí o algo que me inspira y le digo, oye, qué bueno eres en esto, te has dado cuenta y pues a lo mejor lo sabe en ese momento o no y para ellos dices, oye, pues muchas gracias porque a veces es bueno oírlo, ¿no? ¿Aceptamos bien los elogios? Pues lo vamos aprendiendo, es algo que a mí me ha costado mucho Sí, el estar en primera línea también te ayuda a ser más escaparate y aceptar las críticas, las buenas y las no tan buenas y los elogios la verdad es que yo creo que acepto más una crítica que un elogio pero bueno, vamos aprendiendo y estamos en el camino para aceptar lo que haces bien y claro que sí, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo Justo me imagino que porque has tenido esas celebraciones y aceptas muy bien las críticas estás en continuo movimiento y yo sé que como empresaria y emprendedora, ¿no? porque parece que las dos cosas no pueden ser, aunque yo creo que no hay ningún empresario que no emprenda tú ya te estás metiendo en camisas de once varas ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, Eva? Pues, bueno, yo desde hace siete años dirijo una consultora de IT y ciberseguridad que se llama Catron, que es una empresa muy establecida, estaba muy establecida en su nicho lleva 28 años cuando yo la cogí y bueno, le di visibilidad, nos abrimos bueno, nos dimos a conocer un poco más fuera de nuestros clientes, que son clientes muy potentes pero bueno, salir al mercado y desde hace un año justo abrimos un coworking aquí en Alcobendas en pleno corazón del polígono de Alcobendas donde, bueno, queremos montar un hub digital ahora no estamos recibiendo empresas de todo tipo tenemos empresas de marketing, de software tenemos a Womenalia, tenemos a empresas muy potentes y la idea es crear una comunidad de tal forma que, pues, que como una comunidad nos ayudemos a crecer a hacer negocio a establecer sinergias, que de eso se trata claro, me acabas de abrir dos cocos que hay que conseguir por donde verlo antes de que me cuentes un poquito más la ciberseguridad porque me interesa y ya no solo desde el punto de vista profesional sino personal porque viví un ataque y entonces es como que te sientes totalmente en pelotas y en bragas y ni siquiera te enteras de lo que está sucediendo me gustaría que me contases en esa forma de nicho cómo estáis viendo vosotros la idea de realmente esa tela de araña para poder conseguir compartir y ayudar porque parece que es como lo obligatorio casi desde emprendedores y yo sé que hay un sector amplio sobre todo cuando tienen mucha abundancia que lo hacen pero hay gente que mucho lo dice y es como para a ver si yo me meto ahí para ver si consigo otros clientes y entonces cuando consiga todos los máximos clientes cojo y me piro, por ejemplo Bueno, en mi caso la comunidad que se está creando es bastante participativa hay mucho trabajo personal pues el estar ahí pendiente de unos de otros de conectarlos oye, te presento a este que hace eventos que a ti te viene muy bien porque tienes que estar un poco encima de esa comunidad para establecer sinergias y conexiones y yo por lo que la comunidad que tenemos aquí la verdad es que es muy colaborativa y sí que se están realizando colaboraciones entre ellos entre nosotros la veo bastante sincera en ese sentido o sea, por mi experiencia no tengo a nadie que haya venido oye, pues voy a DJ Space porque me voy a a nutrir de todo lo que hay y luego pues no por ahora la gente que ha venido se queda y y vamos creciendo que de eso se trata Yo he tenido la suerte de poder estar en ese espacio a todos aquellos que estén por Madrid o tengan que hacer alguna conferencia por Madrid si quieren buscar el espacio es precioso porque además habéis sido muy disruptivos o sea, en la parte en cómo están los asientos el espacio de conseguir afilar el hacha ahí le habéis hecho un encanto habéis hecho así muy cuco que dice el otro Sí, ha sido una transformación era una nave industrial de los años 80 y bueno prácticamente hemos mantenido los cimientos y hemos tirado todo abajo manteniendo ciertos toques de esencia la nave que era donde montaban los trenes y pues hemos mantenido el puente grúa el suelo de hormigón toques así industriales que ahora están de moda pero es un espacio muy abierto con mucha luz bueno, muy divertido tiene zonas divertidas zonas para trabajar bueno, yo creo que es un sitio atractivo para trabajar que de eso se trata de atraer y que la gente que está aquí pues está a gusto trabajando Totalmente de acuerdo contigo Bueno, cuéntanos qué es eso de la ciberseguridad porque no sé si tenemos seguridad alguna vez en algo pero cuando nos metemos dentro de las redes lo de la ciberseguridad es que estamos acojonados ya de dónde dar nuestros datos de qué correos aceptar yo como en un correo algo no me quede súper hiper claro puedo estar perdiendo la oportunidad de mi vida o sea, yo ya digo va a ser que no La ciberseguridad se ha convertido en algo clave en lo que dices tú de nuestro día a día no solo a nivel profesional sino a nivel personal porque es que estamos conectados es que estamos hiperconectados y la ciberseguridad es el elemento más clave a la hora de que pues de que te la metan es la persona o sea, yo creo que la concienciación es clave en todos y cada uno de nosotros lo que dices tú el no fiarme de si me llega un correo con un adjunto que ahora cada vez te hilan más fino y pues te cambian una letra de orden y claro como vamos corriendo como locos pues le das al click y ya pues ya está dentro temas de bancos que te han rechazado de esta factura y de hecho algunos bancos tú dices pues si no tengo ni cuenta y eso es muy evidente pero cuando conejen bancos tan generalistas a veces es muy difícil no verlo o bueno ya no te digo nada aquel correo que llegó de los que recibimos haces paquetes de correos que había que conseguir hacer su pago y yo tengo a varios clientes que les han estafado o sea y que les han estafado no solo pasta o que de repente les han quitado la apropiación de su cuenta dentro de las redes que luego han provocado que eso haya alteraciones dentro de su marca personal la verdad es que da muy bien de miedo si hay que hay que protegerse y para ello gracias a dios hay herramientas en el mercado que te ayudan a proteger el móvil es algo fundamental vamos prefiero perder cualquier cosa que mi móvil que tienes toda la vida y lo tienes que tener protegido o sea aquí lo tienes básicamente todo y luego a nivel de empresa igual proteger la seguridad perimetral la del usuario final la navegación en la web es que lo tienes que proteger todo o sea en el momento que dejes algún algún hueco sin proteger estás abriendo una oportunidad de oro a los ciberdelincuentes para que se metan yo avisaría a los ciberdelincuentes que ya que pueden ver esos huecos y esas posibilidades hostias que lo hagan de oro pero de verdad y que vayan a empresas como la tuya para decirle Iván Iván viendo este hueco os lo vendo no para eso están los hackers se dedican a hacer auditoria nosotros hacemos también auditorias de seguridad para ver de toda tu infraestructura donde tienes el eslavo más débil y protegerlo para evitar que pase esto y eso lo hace un hacker eso lo hace un hacker o sea el hacker está muy mal lo tenemos muy mal denominado porque el hacker es el bueno es el que el que ve donde hay un error para poner la solución el ciberdelincuente es el el que mal llamamos hacker pero que realmente es el el que ataca y el que va buscando un provecho propio para pues eso para para sacar dinero o perder hacer perder la reputación de la empresa o por cualquier otra otra índole claro yo tengo una teoría en el terreno más terapéutico y es que hay un 6% de psico de psicopatas sociales y que además pues de nuestros amigos de cada 100 6 lo son madre mía y de hecho Pat Velasco viene a decir que además en esos psicopatas no tienen ningún tipo de posibilidad y se pueden transformar en un punto en asesinos en serie y lo mejor es darles un tiro en la cabeza entonces tú dices bueno que interesante oye no será que ese porcentaje sea más alto pero está escondido a través de las redes porque para mí yo tengo la sensación de que ciberdelincuentes casi son como no sé como los programas estos ahora que te dicen cómo puede ser que les hay a patadas no puede ser que con todas las millones de personas que hay o todas las páginas web que tengamos y demás te puedas encontrar varios casos y además que te están tratando de piratear la cuenta que tienes que bloquear que tienes que eliminar que tienes que tener muy bien de cuidado porque todo el esfuerzo y todo el trabajo que has hecho se manda a tomar por culo en simplemente con los que has trabajado tú a los que habéis pillado a los que habéis visto los daños ¿no ves esa parte de psicopatía? Yo creo que al final se ha convertido en un negocio como otro negocio malo pero es un negocio y donde se saca muchísimo dinero y muchísimos ataques que no sabe o sea que no se salen a la luz pero que están ocurriendo día a día bueno a mí me han contado algunos por clientes con los que me rodeo que son para echarse a temblar y algunos pillados a seguridad social y a bancos muy potentes es que tú dices me cago en si esto se lo hacen a otros y no nos enteramos porque yo me he enterado de estrangis ¿qué es lo que está pasando? es que vivimos en una incertidumbre muy alta respecto a esto yo creo que un tema clave es la concienciación y de hecho yo creo que se debería trabajar mucho bueno a nivel empresa lo están haciendo el tema cultura el formar a las personas que son las que al final le dan a la tecla para que no le den a la tecla y que sean conscientes de que hay posibilidad de que les entre un correo un mensaje que no tienen que aceptar pero sobre todo a nivel personal si es que nosotros como personas particulares estamos conectados con el móvil la televisión cada vez tenemos más dispositivos los niños o sea es que debería ser una asignatura obligatoria en el colegio ya de hecho en algunos colegios pues hay policías que van dando charlas para los niños para que el tema de pues eso que sean conscientes cuando se conectan con alguien que hablen con el chat que no es que puede que no sea esa persona tu amiguito Tomás que está en el otro mundo entonces yo creo que es algo de concienciación y formación y que debería trabajarse desde la escuela o sea ya estamos tan conectados que es una asignatura que debería ser obligatoria yo lo he visto dentro de la educación sexual entonces yo he tenido esas a mí me han llamado no en la ciberseguridad que tenían que haber llamado posiblemente antes sino cuando pues ya pues que me quería este es que yo sabía que estaba enamorado de mí entonces se ha subido y se ha visto un vídeo en el que alguien se estaba masturbando que había unas fotografías estamos hablando de menores de 13 14 años y que quitarlo de las redes tiene sus complicaciones muy 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 difícil y yo he ido para apagar los fuegos ¿no? o sea a ver el estado emocional a poder conseguir gestionar esas clases cuándo podría haber sido antes pero ¿qué claves podríamos conseguir tener tanto si somos emprendedores como si somos padres o tenemos nuestro propio móvil que tú has dicho porque tú te levantas y te vas al café y yo el móvil parece que es mi tercera mano o sea yo no sé caminar sin el móvil y una de mis crisis de ansiedad más gorda fue cuando de repente me dejé en Roma en un hotel el móvil puesto en el baño y casi convulsiono o sea de verdad no bajé a que todo el mundo para el avión ni que llegáramos porque conseguí que me lo enviaran pero lo pasé francamente mal durante 3-4 horas de una angustia tremenda ¿qué podemos hacer? ¿qué claves podemos tener para que no nos la jueguen? porque en relaciones sexuales es muy fácil porque además yo lo he probado incluso con mis alumnos me han dicho Rosa a ver si te crees que somos tontos y entonces he dicho vamos a verlo pones Google fotografía chico guapo 17 años coges cualquier fotografía recortas la foto te haces un perfil que es falso lo subes empiezas a ligar y le digo te estás dando cuenta que la persona que te escribió ayer soy yo ¿no? mira y entonces ay Rosa ¿cómo ha podido ser eso? pues de la misma manera que me estás diciendo que no en este caso no hay ningún tipo de intención en hacerte daño pero te lo estoy contando pero todas estas personas que te dicen que guapa eres fíjate como tal eso pasa sí pasa a ver a nivel personal pues el buscar herramientas que te protejan pues todo lo que tienes a nivel móvil portátil desconfiar de wifi públicas de yo soy activa y por pasiva no os conectéis a ninguna wifi del McDonald's ni del hotel o sea hay que desconfiar de la UI porque eso es un agujero así de grande para que se metan dentro y desconfiar de pues eso ser muy cauto a la hora de abrir un correo el estar muy seguro de que la persona cuando cuando te mandan algo que te chirria fijarte bien y decir oye esto es así o aquí hay algo y en caso de duda mandárselo al responsable de ciberseguridad para que lo analice hay muchas herramientas en el mercado hay algunas que son muy competitivas y que bueno son asequibles para la parte particular y luego a nivel profesional a nivel de empresa bueno nosotros somos expertos a que nos llamen y porque porque bueno hay herramientas específicas para el tamaño y para la peculiaridad de cada empresa es que además está súper bien hecho me acuerdo de cuando nosotros fuimos a registrar en un nombre de un proyecto para todo el tema de la el registro de marcas y demás claro te decían que te tenían que contestar a los seis meses y como a los tres meses y medio más o menos nos llegó una cartita donde nos decían que teníamos que pagar 253 euros con 17 fíjate si me acuerdo entonces me dijeron que es que si no el proceso no puede seguir adelante con toda la convulsión que nosotros teníamos se han publicado libros se estaba vendiendo una marca porque como si no te dicen que no supuestamente va para adelante pues de que yo que no me fío absolutamente nada de esto le dije a mi abogado oye me ha llegado un papel que me sorprende porque tiene el este y me dijo no mira es que fíjate el membrete esto es una marca y demás y estaba todo puesto el mismo logo casi parecido solo cambiado una carta que además llegaba como certificada alguien se ha tenido que meter dentro del registro de marcas para poner los nombres de todas las personas su correo electrónico saber el postal y que te llegara una carta porque yo no se lo había dado a nadie y nadie sabía que yo había puesto el nombre de la marca registrado para que no hubiera ese problema entonces hay agujeros en instituciones públicas sí y ahora con la digitalización pues se está se está haciendo mucho y están saliendo se están saliendo muchos concursos para proteger administraciones públicas porque ven que tienen ahí un largo camino por recorrer claro y una de las cosas que yo he oído es que en los ciberdelitos si pides cantidades pequeñas pero lo pides como con mucha cantidad a lo mejor esto es una creencia de la calle pero es como más fácil que la gente da el click porque tampoco es tanto lo que te están pidiendo y pueden ser receptos pero cuando se lo mandas a mucha gente al final hombre haces ahí así que en el fondo seguimos estando pensando en la de la estampita ¿no? sí, 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 sí totalmente o sea, totalmente o sea, no te voy a fiar de nadie y pues hay que tener mucho cuidado y en el móvil personal ahora, por ejemplo con temas de redes ¿no? porque yo que sé a lo mejor estamos con Instagram o estamos con TikTok y de repente nos etiquetan y entonces sabes que es un spam y que es una denuncia falsa y estás todo el rato yo es raro el día que no tengo que bloquear tres o cuatro temas y denunciarlo ¿qué hacemos con todo eso? ¿se puede de alguna manera bloquear para estar protegidos? ¿o sin querer damos y a tomar por culo el trabajo de siete o dos meses ocho años? porque yo tengo a una cliente que se la han hecho cuatro veces claro, no quiere volver a la red está desesperada porque el día es muy duro muy duro pues en redes bueno hay programas que te puedes pero es que hay un trabajo tuyo detrás para poner esos filtros y poner ese listado de cuentas para que no te admitan entonces yo creo por eso te insisto en el tema de la concienciación o sea el estar atentos a cualquier mensaje que recibas el ponerlo en cuarentena porque es que tienes el 85% de probabilidad de que sea algo falso no sé si me vas a dejar dormir muy tranquila entre eso y que mis hijos están empezando a tener las redes yo creo a los hijos hay que hablarles mucho y comentarles todos los riesgos que hay y que sean conscientes de que el móvil está muy bien para jugar para chatear pero que también es una herramienta muy peligrosa hay que meterle un poco de miedo en el cuerpo porque es que si no no ponen no ponen atención choca un poco con mis valores porque siempre he tenido que tratar de educarles desde el amor y no desde el miedo y claro bueno pero no es no es miedo es información o sea es que le puedes poner noticias yo si quieres te las paso de ataques que están teniendo o sea cada minuto cada minuto quieres que hoy tengamos pesadillas todos no pero pero no que seamos conscientes de que bueno que la tecnología está muy bien nos trae grandes avances y pero bueno también tiene un gran riesgo no sé quién decía que toda buena gran herramienta entraña un gran riesgo o algo así pues por la ciberseguridad es o sea la tecnología tiene eso oye estáis viendo dentro de ciberseguridad la inteligencia artificial como una herramienta que puede ser beneficiosa o en contra porque claro si tú ahora le dices a Chakipiti por ejemplo algo que tenga que ser en contra utilizar tacos y demás dice que no está cualificado y que no está preparado y entonces lo vas probando pero si tú le haces ser como un experto de que sea un inspector de hacienda en el que le dices cómo tienes que conseguir hacer la recuperación de no sé qué y el miedo de lo que puede pagar por intereses y demás y te escribe no es que quiera dar yo ideas pero bueno que también está ya al cabo de mano los que vamos probando y haciendo cositas de estas y así ahora nos cuesta verlo como la inteligencia artificial sepa incluso al qué tipo de persona tiene que hacer no nos puede traer más problemas para ti más trabajo lo tengo claro pero la inteligencia artificial aprovechada de otra manera también puede hacernos mucho daño a ver como todo sí la inteligencia artificial es una herramienta buenísima pues es lo que hablábamos de la tecnología todos los avances que optimicen tu tiempo de dedicación tu análisis de datos eso es buenísimo pero usada de mala forma evidentemente es un es un aliciente para los ciberdelincuentes todos aquellos que van a Alcobendas y están en display digo yo que tendrán casi la ciberseguridad asegurada claro aquí nosotros el edificio es 5.0 ahora ya me estoy poniendo un foco para todos los ciberdelincuentes pero no está el wifi muy potente protegida con redundancia o sea que toco madera me ha llamado mucho la atención porque ahora que nosotros hemos estado hace poquito en Rilanca mi chico dijo no vamos a mirar absolutamente nada de ningún banco ni ningún correo que vamos a meter utilizando red del hotel para mandar un whatsapp a nuestros padres y demás y tal conseguíamos mandar y él decía no vamos a abrir absolutamente nada y yo esto lo desconocía o sea pues de una tía bastante culta muchas cosas pero esto lo desconocía y me imagino que aquí habrá mucha gente que en verano no sé desde las caseces pues así no tiramos de datos oye denos el wifi gratis de hecho cuando tú vas a un hotel y dices por favor me dale wifi entonces me estabas diciendo ahora mismo que es mejor tirarte nuestros datos del móvil aunque tengamos que pagar un extra o decirle oye asegúrame al hotel que tienes un firewall que te protege la wifi que está protegida y que puedo acceder sin problema yo tiro de datos es con eso te digo porque a lo mejor la persona que te hace la recepción no tiene ni idea ni siquiera no tiene ni idea de lo que hay wifi que no no vamos a abrir el móvil dos consejos más que nos des antes de que podamos terminar además de los que vayamos a pasar las vacaciones para que no se nos estropeen además de no utilizar los wifi que sean más sociales y comunitarios pues dos consejos más bueno en el tema de redes pues también tener tener cuidado vivimos en un mundo en el que nos gusta estar de escaparate y mostrar todo lo que hacemos y y bueno a veces no es tan bueno dar información porque información que das es información que los otros reciben para su propio beneficio entonces yo bueno es una opinión personal el tema de filtrar fotos y demás cuando ya hubieras vuelto de vacaciones ¿no? exacto hubieras por ejemplo sí, sí pues eso el acotar un poco la información pública que das y y buscar herramientas que que las hay en el mercado para para protegerte yo creo que con eso ya tienes un 95% del trabajo hecho y y bueno y mucha mucha atención ¿alguna herramienta específica de algún nombre que podamos buscar? herramientas para controlar bueno hay de todo tipo es que o sea es que ahora mismo hay tantos fabricantes en en el sector ciberseguridad que bueno hay herramientas muy buenas no quiero dar publicidad de ninguna por eso trabajamos con muchísimas pero hay o sea hay herramientas con muchos años y muy testadas y que nos pueden servir perfectamente o sea que no eso no va a haber problema en encontrar la herramienta que se te ajuste oh pues no sé si dormiré tranquila hoy pero te tengo que dar más abiertos los ojos Eva que hayamos visto que existen otras fórmulas que tenemos que estar pendientes que al final mejor un no a tiempo y estar calculando y estar ocupados y no preocuparnos pero que luego que no nos pase la factura de todo aquello que no hicimos así que solo te puedo agradecer por haber estado aquí con nosotros en este caso no gracias a ti por darme esta ventanita para hablar y encantada de haber compartido contigo este café chicos pues ya lo habéis oído empezamos a hablar sobre liderazgo y al final un gran líder tiene que estar protegido absolutamente en todas las cosas y ahora mismo la ciberseguridad nos puede dar muchos quebraderos de cabeza o que lo veamos como una gran oportunidad para estar más protegidos y poder llegar a muchísima más gente no solo nosotros nuestros hijos así que vamos a tener que investigar y saber un poquito más de lo que estamos hablando para si te quieres enterar de estas cosas y de cualquier otra ya sabes que puedes encontrarnos en rosamontana.com que te iremos manteniendo informado no solo de los cafés sino de todo aquello que tenga que ver bueno pues al final con la vida el sexo la pareja las ventas un día a día así que te esperamos directamente en la página que puedas conseguir registrarte y que vayamos a poder tener una mejor calidad de vida muchas gracias nos esperamos en el siguiente café ya sea visto u oído no solo de las